Vamos a hacer clic en Regístrate en Spotify para crear nuestra cuenta en Spotify. Hacemos clic y nos carga esta pantalla Regístrate para empezar a escuchar contenido. Quiere decir que vamos a crear nuestra cuenta para Spotify. Y Spotify es un servicio que nos permite escuchar audio, escuchar música y obviamente podcast. Vamos a crear nuestra cuenta para poder escuchar, pero también con el propósito inicial de publicar nuestros podcasts. Voy a hacer clic en Registrarte con Google. Tú puedes hacerlo con Facebook o con tu Apple ID. Para este ejemplo voy a utilizar mi cuenta de Google. Clic y me aparece esta interfaz. Aquí escribo mi correo de Google con el que quiero crear mi cuenta de Spotify. Siguiente. Y este permiso hay que aceptarlo para que Spotify pueda acceder a nuestra foto, nuestro correo y nuestro idioma. Vamos a hacer clic en Continuar. Ahora, el paso número dos. Terminar de crear nuestra cuenta. Para esto me pide que ratifique mi correo electrónico. Que escriba el nombre que aparecerá en mi perfil. Puede ser tu nombre, puede ser tu seudónimo. O en este ejemplo yo voy a escribir Maestro 21. Fecha de nacimiento. Puedes suponer tu fecha. Hay que completar tu fecha. Elegimos el género. En género tienes la posibilidad de Prefiero no responder. En género puedes elegir hombre, mujer o Prefiero no responder. ¿En qué casos Prefiero no responder? Cuando tienes una cuenta compartida o lo estás haciendo con una cuenta neutral, institucional. Pongamos que es una cuenta para el podcast del colegio, la universidad o del negocio. Entonces no necesariamente aplica hombre o mujer. Si no, Prefiero no responder. En mi caso yo voy a marcar masculino, hombre. Siguiente. Muy raro lo que me dice. Pero debe ser porque estoy usando un correo .adu.p precisamente para estos ejemplos. Porque ya no tengo más correos que probar. A ver, probaré con correo de Outlook. Listo. A ver, probaré con este correo y vamos a ver cómo me va. A pesar de que ingresé con mi correo de Google. Bueno, vamos. Siguiente. Paso 2 de 2. Términos y condiciones. Si quiero recibir mensajes de marketing. Bueno, en mi caso, porque quiero actualizarme, voy a poner sí. Puedes elegir no. Compartir mis datos de registro con los proveedores de contenido. Para fines de marketing. Insisto, puedes tú elegir no. Yo voy a marcar sí. Y listo. Hay que revisar los términos y condiciones. Y hago clic en Regístrate. Esperamos un poco. Y listo. Al parecer, ya tenemos nuestra cuenta. Porque nos dice Descarga la aplicación de Spotify. Listo. Y es que Spotify la podemos escuchar en múltiples plataformas. Tanto en dispositivos de Apple, en Android y también aquí en Windows. Incluyendo también tu Xbox. Y también los PlayStation de Sony. Efectivamente, ya tengo mi cuenta. Aquí está mi perfil. Voy a validar cuenta. Y efectivamente, tengo mi perfil. Me dice Administrar tu plan. Editar perfil. Editar perfil. Y efectivamente, me aparece un nombre de usuario. Y ya veremos más adelante cómo cambiarlo. Pero efectivamente, se creó con mi cuenta de Outlook. Listo. Es así como hemos creado nuestra cuenta de Spotify. Vamos a ver ahora cómo entrar al Spotify Podcaster.